Vamos a intentar programar la carga del coche Vamos aquí a carga Vamos a poner que empieza a cargar a las 12 de la noche Que era la hora que tenía definida por defecto, ¿vale? Vamos a modificarlo por si acaso Vamos a ponerla a 0, 0, 0, 1, ¿ok? Vamos a guardar Bueno, pues ya hemos programado la hora de carga Vamos a seleccionar ahora enchufar el vehículo Y pulsar el botón junto a la toma Hay un botón que ahora os enseñaré Y hay que pulsarlo O también nos indica que lo podemos hacer desde el teléfono móvil Vamos a ver si funciona Enchufamos, pulsamos el botón Y no nos está haciendo ni caso Espera, que me ha dejado el coche arrancado, que puede ser eso Apagamos el coche Y ahora, a ver si nos deja cargar Aquí nos dice que está cargando Usamos el botón Ahora, ¿vale? El problema que tenía era que no había pagado el coche Una de las pegas que tiene este vehículo Es que no permite configurar días de carga Ni franjas horarias Ni definir la potencia de carga Así que esta configuración La tendrás que hacer desde tu propio cargador En nuestro caso Tenemos un Worldbox Commander 2 Que sí que lo permite Y ahora está configurado a 6 amperios Y toca ya terminar Esta cesión de este Peugeot 208 Acabado GT Estamos con la versión del año 2022 Que homologa 350 kilómetros WLTP En total hemos recorrido Como vemos aquí 1500 kilómetros Con un consumo medio de 18,2 kilovatios hora a los 100 Hemos comprobado Que en recorridos urbanos Interurbanos Podemos acercarnos Esos 300 kilómetros Incluso un poquito más Hay que tener en cuenta Que estamos en invierno Vamos con la calefacción puesta Normalmente Hemos ido a 20, 22 grados Y bueno Esto al final Afecta la temperatura exterior En temperaturas bajas También sabéis que hemos hecho Un viaje en Madrid-Cantabria Y en este viaje En Madrid-Cantabria Pues al final Hemos tenido temperaturas muy bajas Y el tiempo no ha acompañado En absoluto Ha llovido bastante Y bueno Pues al final Son viajes En autovía Y la Autonomía Pues se ve resentida Y el consumo Pues se ve también afectado Espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis suscribiros Si no lo estáis ya Dar al botón de me gusta Y nos vemos en el próximo Hasta luego chicos Si tenéis alguna duda Dejadla en comentarios Yo os contestaré Encantado Nos vemos Chau Pues Gracias por ver el video.